Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los martes de Cuentacuentos. Y estamos listos para iniciar en esta oportunidad con todos ustedes. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Estamos listos para iniciar con todos ustedes esta tarde de Cuentacuentos, con toda la conexión previa de haber anunciado a dos maestros, a dos grandes cuentistas en nuestro país. Uno de ellos, Julio Ramón Ribeiro, que es un maestro de la literatura. Y, por supuesto, hoy vamos a tener los cuentos de Arguedas también en nuestra cartelera de cuentos. Así que no se lo pierdan porque hoy vamos a compartir con ustedes, ya que el tiempo nos juega un poquito de buenas pasadas, los martes con los niños. Y vamos a tener los gallinazos sin plumas, que es esta primera historia en la cual Julio Ramón Ribeiro nos adentra a un mundo especial y muy cargado de emociones en donde se conoce más allá de la realidad de nuestro país. Vamos a tener este primer cuento y me va a acompañar este pequeño animalito, que es un pingüinito, pero a la vez me va a hacer como si fuera un espectador. Así que vamos con este cuento. A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de todos los objetos y crea una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia que pertenecen a un orden fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos macerados por la noche regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de caretas. A esta hora se ve también a obreros caminando hacia el tranvía, policías postezando, contra los árboles canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora por último, como una especie misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora, el viejo don Santos se pone la pierna de palo. Sentándose sobre el colchón, comienza a berrear. ¡A levantarse! ¡Efreín! ¡Enrique! ¡Ya es hora! Los dos muchachos corren a la sequía del corralón, frotándose los ojos legañosos con la tranquilidad de la noche. El agua se va rebasando y en su fondo transparente se ven crecer las hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanza a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara, golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. Todavía te falta un poco, marrano, pero aguarda nomás que ya llegará tu turno. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras, recogiendo piedras de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste, llega a su dominio. Una larga calle hornada de casas elegantes que desembocan en el malecón. Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón. A veces solo basta un periódico viejo. Sin conocerse, forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodear por los edificios públicos. Otros han elegido los parques o los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos solo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de cebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día, Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una onda, de esas con las que jugaba tu papá. Otra vez encontró una pera, casi buena, que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas que colecciona con avidez. Después de una rigurosa selección, regresaban la basura al cubo y se lanzan sobre el próximo. No conviene demorarse mucho porque el enemigo siempre está al acecho. Y a veces son sorprendidos por las sirvientas y tienen que huir dejando regado todo, todo su botín. Pero con más frecuencia es el carro de la baja policía el que aparece y entonces la jornada está perdida. Cuando el sol se asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto, las beatas están sumidas en éxtasis, los noctámbulos duermen, los canillitas han repartido todos los diarios, los obreros trepan los andamios, la luz se desvanece, el mundo mágico del alba, los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. Don Santos los esperaba con café preparado. A ver, ¿qué cosa me han traído? Jusmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena, hacía siempre el mismo comentario. Pascual tendrá el banquete hoy día, pero la mayoría de las veces estallaba. Idiotas, ¿qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Ellos huían hacia el emparrado con las orejitas ardientes de los pescozones, mientras el viejo se arrastraba hacia el chiquero desde el fondo de su reducto. El cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba comida. Mi pobre Pascual, hoy día te quedarás con hambre por culpa de esos amarros. Ellos no te engríen como yo. Habrá que zurrarlos para que aprendan. Al comenzar el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo. Monstruo insaciable. Todo le parecía poco. Y don Santos se vengaba de sus nietos, del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último, los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar. Allí encontrarán más cosas. Será más fácil, además, porque todo está junto. Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la baja policía siguieron una huella de tierra. Descargaban la basura sobre un pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos, los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El perro se retiró aullando. Cuando estuvieron cerca, sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas de excrementos, de materias descompuestas y quemadas. Enterrando las manos, comenzaron la exploración. A veces, un periódico amarillento. Descubrían una carroña devorada a medias. En los acantilados próximos, los gallinazos espiaban impacientes. Y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos. Efraín gritaba para intimidarlos, y sus gritos refilaban en el desfiladero. Y hacía desprenderse guijarros que rodaban hacia el mar. Después de una hora de trabajo, regresaron al corralón con los cubos llenos. ¡Bravo! Exclamó don Santos. Habrá que repetir esto dos o tres veces por semana. Desde entonces, los domingos y los miércoles, Efraín y Enrique hacían el trote hacia el muladar. Pronto, formaron parte de la extraña fauna de esos lugares. Y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, grasnando y aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa suciedad. Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. Un vidrio le había causado una pequeña herida. Al día siguiente, tenía el pie hinchado. No obstante, prosiguió con su trabajo. Cuando regresaron, no podía casi caminar. Pero don Santos no se percató de ello. Claro pues, si era un abusivo. Pues, tenía visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaban el chiquero. Dentro de veinte o treinta días, vendré por acá, decía el hombre. Para esa fecha, creo que podrá estar a punto. Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. ¡A trabajar! ¡A trabajar! De ahora en adelante, habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. Tenía una herida en el pie, explicó Enrique. Ayer se cortó con un vidrio. Don Santos examinó el pie de su nieto y la infección había comenzado. ¡Esas son patrañas! Que se lave el pie en la sequía y que vuelva con un trapo. Pero si le duele, intervino Enrique. No puede caminar bien. Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual, el cerdo. Y a mí, preguntó, dándose un palmazo en la pierna de palo. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo 70 años y trabajo. ¡Hay que dejarse de mañas! Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después, regresaron con los cubos casi vacíos. No podía más, dijo Enrique al abuelo. Efraín está medio cojo. Don Santos observó a sus dos nietos como si meditara una sentencia. ¡Bien, bien! Dijo rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo. ¡Lo arrió hacia el cuarto! Los enfermos a la cama, a podrirse sobre el colchón. ¡Y tú! Harás la tarea de tu hermano. ¡Vete ahora mismo al muladar! Cerca al mediodía, Enrique regresó con los cubos repletos. Lo seguía un extraño visitante, un perro escuálido y sarnoso. ¡Lo encontré en el muladar! Explicó Enrique. ¡Y me ha venido siguiendo! Don Santos cogió la vara. ¡Una boca más en el corralón! Enrique levantó el perrito contra su pecho. ¡Huyó hacia la puerta! ¡No le hagas nada, abuelito! ¡Le daré yo de mi comida! Don Santos se acercó hundiendo su pierna de palo en el lodo. ¡Nada de perros aquí! ¡Ya tengo bastante con ustedes! Enrique abrió la puerta de la calle. ¡Si se va él, me voy yo también! El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir. ¡No come casi nada! ¡Mira lo flaco que está! Además, desde que Efraín está enfermo, me ayudará. Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura. Don Santos reflexionó mirando al cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, soltó la vara, cogió los cubos y se fue renegando hasta el chiquero. Enrique sonrió de alegría y con su amigo, aferrado al corazón, corrió donde su hermanito. ¡Pascual! ¡Pascualito! cantaba el abuelo. ¡Tú te llamarás Pedro! dijo Enrique acariciando la cabeza de su perro. E ingresó donde Efraín. Su alegría se esfumó. Efraín, inundado de sudor, se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie hinchado, como si fuera jebe que estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido su forma. Te he traído este regalo, dijo, mostrando al perrito. Se llama Pedro. Es para ti, para que te acompañe. Cuando yo me vaya al muladar, te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que te traiga piedras a la boca. Y el abuelo, preguntó Efraín, extendiendo su mano hacia el animal. El abuelo no dice nada, dijo Enrique. Ambos miraron hacia la puerta. La garúa había empezado a caer y la voz del abuelo llegaba. ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Pascualito! Esa misma noche, salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron, porque en esa época, el abuelo se ponía intratable. Desde el atardecer, lo vieron rondando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al emparrado. Por momentos, se aproximaba a su cuarto, echaba una mirada a su interior. Y al ver a sus nietos silenciosos, lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo. Cada vez que lo veía, se acurrucaba y se quedaba inmóvil como una piedra. ¡Mugre! ¡Nada más mugre! Repitió toda la noche el abuelo, mirando la luna. A la mañana siguiente, Enrique amaneció resfriado. El viejo que lo sintió estornudar en la madrugada, no dijo nada. En el fondo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura, gruñía por las tardes, con el hocico enterrado en el fango del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra. Se habían venido a quejar. Al segundo día, sucedió lo inevitable. Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemando de fiebre. —¿Tú también? —preguntó el abuelo. Enrique señaló su pecho. ¡Que roncaba! El abuelo salió furioso del cuarto. Cinco minutos después, regresó. —Está muy mal engañarme de esa manera. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. De otra manera, los mandaría el diablo y me ocuparía yo solo de Pascual. Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. Pero no importa. Yo me encargaré de él. Ustedes son basura. Nada más que basura. Unos pobres gallinazos sin plumas. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. Pero, eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá hasta que puedan levantarse y trabajar. A través del umbral, vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después, regresó aplastado, sin la ligereza de sus nietos, al carro la baja policía. Le había ganado. Los perros, además, habían querido morderlo. ¡Pedazos de mugre! ¡Ya saben! Se quedarán sin comida hasta que no trabajen. Al día siguiente, trató de repetir la operación, pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido la costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras. Y cada paso que daba era como lanzarlo. Y le dolía la ingle. A la hora celeste del tercer día, quedó desplomado en su colchón, sin ánimo, más que para el insulto. Para eso sí, ¿no? Si se mueren de hambre, gritaba, será por culpa de ustedes. Desde entonces, empezaron unos días angustiosos e interminables. Los tres pasaban el día encerrados en el cuarto, sin hablar, sufriendo una reclusión forzosa. Efraín se revolcaba sin tregua. ¡Enrique tosía! Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corraló, regresaba con una piedra en la boca, que depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les depositaba en las manos y les lanzaba miradas feroces. A mediodía, se regresaba a su esquina del terreno donde crecían verduras y preparaba su almuerzo que devoraba en secreto. A veces, aventaba de la cama a sus nietos alguna lechuga o zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito, creyendo que así haría más refinado su castigo. Efraín ya no tenía fuerzas para quejarse. Solamente Enrique sentía crecer en su corazón un miedo extraño. Al mirar a los ojos del abuelo, creía desconocerlo, como si ellos hubieran perdido su expresión humana. Por las noches, cuando la luna se levantaba, cogía a Pedro entre sus brazos y lo aplastaba tiernamente para hacerlo gemir. A esa hora, el cerdo comenzaba a gruñir y el abuelo se quejaba como si lo estuvieran ahorcando. A veces, se ceñía la pierna de palo y salía al corralón, a la luz de la luna. Enrique lo veía ir diez veces al chiquero y a la huerta, levantando los puños, atropellando lo que encontraba en su camino. Por último, reingresaban a su cuarto y se quedaba mirándolos fijamente, como si quisiera hacerlos responsables del hambre de Pascual. La última noche de luna llena, nadie pudo dormir. Pascual lanzaba verdaderos rugidos. Enrique había oído decir que los cerdos, cuando tenían hambre, se volvían locos como los hombres. El abuelo permaneció en vela, sin apagar siquiera el farol. Esta vez, no salió del corralón y maldijo entre dientes. Entonces, hundido en su colchón, miraba fijamente la puerta. Parecía amasar dentro de sí una cólera muy vieja. Jugar con ella, apretarse a dispararla. Cuando el cielo comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la boca. Mantuvo su oscura oquedad, vueltase a sus nietos y lanzó un rugido. ¡Arriba! ¡Arriba! Los golpes comenzaron a llover, a levantarse a Araganes. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¡Esto se acabó! ¡De pie! Efraín se echó a llorar. Enrique se levantó, aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza, como si fuera una vara de cartón. Al fin, pudo reaccionar. ¡A Efraín no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Déjame a mí solo! ¡Yo saldré y yo iré al muladar! El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. Ahora mismo, al muladar, lleva dos cubos, otros cuatro cubos. Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalescencia lo hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo. ¡Tú no! ¡Quédate aquí cuidando a Efraín! Y se lanzó a la calle, respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino, comió hierbas. Estuvo a punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La debilidad lo hacía ligero, etéreo, volaba como un pajarito. En el muladar, se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron rebosantes, emprendió el regreso. Las beatas, el alba, comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz, entre ellos en su mundo de perros y fantasmas, tocados por la hora celeste. Al entrar al corralón, sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como si allí, el dintel, terminara un mundo y comenzara otro, fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios, como si toda la violencia estuviera en equilibrio, a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Enrique hizo un ruido, parecía un árbol creciendo desde su pierna de palo. Enrique hizo un ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos. Don Santos se volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hacia el cuarto. Efraín, apenas lo vio, comenzó a gemir. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué pasa? Pedro ha mordido al abuelo. Cogió la vara, después lo sentía aullar. Enrique salió del cuarto. ¡Pedro! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás, Pedro? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo y le dijo, ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo medio, medio muerto, en el lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. ¡No! ¡Gritó Enrique, tapándose los ojos! ¡No, no! Y a través de las lágrimas, buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto, que lo hizo rodar por tierra. Desde allí, Enrique observó al viejo, erguido como un gigante. Miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara, que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella, se levantó de puntillas y se acercó al viejo. ¡Voltea! gritó. ¡Voltea! Cuando don Santo se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. ¡Toma! chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo. Y lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo, casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero, abusó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Enrique, poco a poco, se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas al fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente lodo. Enrique se fue retirando con el mismo sigilo que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto, le pareció que lo llamaba por su nombre con un tono de ternura que él nunca había escuchado. —¡A mí! ¡Enrique! ¡A mí! —Pronto —exclamó Enrique, precipitándose su hermano—. —¡Pronto, Efraín! ¡El viejo se ha caído al chiquero! ¡Debemos irnos de acá! —¿A dónde? —preguntó Efraín. —¡A donde sea! ¡Al muladar! ¡Donde podamos comer algo! ¡Donde los gallinazos! —¡No me puedo parar! —Enrique cogió a su hermano con ambas manos. Lo estrechó contra su pecho, abrazados hasta formar una sola persona. Cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Grandioso este cuento de Julio Ramón Ribeiro, que es una muestra maravillosa de nuestra literatura peruana y hasta me he quedado sin voz, pero realmente me ha gustado mucho leerlo, este cuento de Julio Ramón Ribeiro, que pues lo hemos leído muchos en épocas escolares y que nos ha dejado pues una gran enseñanza sobre todo eso. Cómo es que la vida suele ser tan dura en estos escenarios donde la pobreza existe y existe siempre, desde muchos años, pero a veces no nos damos cuenta. Y a veces la avaricia, como el caso de este abuelo, de preferir engordar a un cerdo que lo vivifica Pascual para dejar de lado la vida de sus nietos, sin importar su bienestar, solamente por ganar dinero. Y es un cuento magistral que narra este hecho, la hora celeste, el escenario del muladar, los gallinazos sin plumas y al final los niños terminan siendo eso también. Unas aves encerradas, sin poder volar, sin poder tener un mundo perfecto, pero que a la vez logran algo que tanto ansiaban, que es la libertad. Espero que les haya gustado este cuento, Los gallinazos sin plumas, que es un cuento maravilloso de Julio Ramón Rivero. Y yo les voy a presentar a una amiga que está acá, que nos va a acompañar en la narración de este segundo cuento que tengo para ustedes, que es Warma Kuyay, del gran Arguedas. Y bueno, aquí se los vamos a contar. ¿Qué les ha parecido? Me dejan los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué cuento les gusta a ustedes? Nos pueden contar a través de los comentarios en el post. Y vamos con esta historia. Noche de luna en la quebrada de Viseca. ¡Pobre palomita! ¿Por dónde has venido? Buscando la arena. ¡Por Dios! ¡Por los cielos! ¡Justina! ¡Ay, Justinita! En un terzo lago, cantó la gaviota. Memoria me deja de gratos recuerdos. ¡Justina! ¡Ay! ¿Te pareces a las torcazas de Saullillo? ¡Déjame, niño! ¡Anda donde tus señoritas! ¿Y el cutu? Al cutu le quieres su cara de sapo que te gusta. ¡Déjame, niño Ernesto! ¡Feo! Pero soy buen laseador de vaquillas y hago temblar a los novillos de cada zurriago. Por eso, Justina me quiere. La cholita se rió, mirando al cutu. Sus ojos chispeaban como dos luceros. ¡Ay, Justinacha! ¡Sonso, niño, sonso! Habló Gregoria, la cocinera. Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha soltaron la risa y gritaron a carcajadas. ¡Sonso, niño! Se agarraron de las manos y empezaron a bailar la ronda con la musiquita de Julio, el charanguero. Se volteaban a ratos para mirarme y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado y vencido para siempre. Me fui hacia el molino viejo. El blanqueo de la pared parecía moverse, como las nubes que correteaban en las laderas de chahuala. Los eucaliptos en la huerta sonaban con ruido largo e intenso. Sus sombras se tendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie de molino, subí la pared más alta y miré desde allí la cabeza del chahuala. El cerro medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los altafares de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca miraban a esas horas. Y en las noches claras conversaban siempre dando espaldas al cerro. Si te cayeras de pecho, taita chahuala, nos moriríamos todos. En medio del huitrón, patio grande, Justina empezó otro canto. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, primavera, ¿por qué no te liberaste de esa tu falsa prisionera? Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio en el patio inmenso. Inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estacas de tender cueros. Ese puntito negro que está al medio es Justina y yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella se ríe, llora cuando sus ojos miran al cutu. ¿Por qué, pues? ¿Me muero por ese puntito negro? Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charanguero daba voces alrededor del círculo, dando ánimos, gritando como potro enamorado. Una paca paca empezó a silbar desde un sauce. A la orilla del río, la voz del pájaro, maldecido, daba miedo. El charanguero corrió hasta el cerco del patio y lanzó pedradas al sauce. Todos los cholos le siguieron. Al poco rato, el pájaro voló y fue a posarse sobre los duraznales de la huerta. Los cholos iban a perseguirle, pero Don Floirán apareció en la puerta de Huitrón. ¡Largo! ¡A dormir! Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral. El cutu se quedó sobre el patio. ¡A ese le quiere! Los indios de Don Froilán se perdieron en la puerta del cacerío de la hacienda y Don Froilán entró al patio tras ellos. ¡Niño Ernesto! llamó el cutu. Me bajé al suelo de un salto y corrí hacia él. ¡Vamos, niño! Subimos al callejón por el lavadero de metal que iba desmorodándose en un ángulo del Huitrón. Sobre el lavadero había un tubo inmenso de fierro y varias ruedas enmohecidas que fueron de las minas del padre de Don Froilán. Cutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba. La hacienda era de Don Froilán y de mi tío. Tenía dos casas. Cutu y yo estábamos solos en el cacerío de arriba. Mi tío y el resto de la gente fueron al estarbe de papas y dormían en la chacra. A dos leguas de la hacienda lejísimos. Subimos las gradas sin mirarnos siquiera. Entramos y tendimos nuestras camas para dormir alumbrados por la luna. El Cutu se echó callado. Estaba triste y molesto. Yo me senté al lado del cholo. Cutu ¿Te ha despachado Justina? Don Froilán la ha abusado niño Ernesto. Mentira Cutu mentira ayer no más la ha forzado en toma de agua cuando fue a bañarse con los niños. Mentira Cutu y hay mentira me abracé al cuello del cholo sentí miedo mi corazón parecía rajarse me golpeaba empecé a llorar como si hubiera estado solo. Abandonado en esa gran quebrada oscura. ¡Déjate niño! Yo pues soy indio no puedo con el patrón otra vez cuando seas abugado vas a fregar a Don Froilán. Me levantó como un becerro tierno y me echó sobre mi catre tuérmete niño. Ahora le voy a hablar a Justina para que te quiera te vas a dormir otro día con ella ¿quieres niño? ¿acaso? Justina tiene corazón para ti pero eres muchacho todavía tiene miedo porque eres niño. me arrodillé sobre la cama miré a Chahuala que parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche Cutu cuando seas grande voy a matar a Don Froilán eso sí niño Ernesto eso sí la voz gruesa del cholo sonó en el corredor como el maullido de león que entra hasta el cacerío en busca de chanchos Cutu se paró estaba alegre como si hubiera tumbado al puma ladrón mañana llega el patrón mejor esta noche vamos a Justina el patrón seguro te hace dormir en su cuarto que centra la luna para ir su alegría me dio rabia y por qué no matas a Don Froilán mátale con tu onda Cutu desde el frente del río como si fuera puma ladrón sus hijitos niño son nueve pero cuando seas abogado ya estarán grandes mentira Cutu mentira tienes miedo como mujer no sabes nada niño acaso no lo he visto tienes pena de los becerritos pero a los hombres no los quieres Don Froilán es malo los que tienen hacienda son malos hacen llorar a los indios como tú se llevan las vaquitas de los otros o las matan de hambre en su corral Cutu Don Froilán es peor que toro bravo mátale no más Cutucha aunque sea con Galga en el barranco de Capitana Endio no puede niño Endio no puede era cobarde tumbaba a los padrillos serriles hacía temblar a los potros rajaba látigos el lomo de los aradores ondeaba desde lejos a las vaquitas de otros cholos cuando entraban los potreros se mitío pero era cobarde indio perdido la miré de cerca su nariz aplastada sus ojos casi oblicuos sus labios delgados ennegrecidos por la coca a este le quiere y ella era bonita su cara rosada siempre limpia sus ojos negros quemaban no era como las otras cholas a los catorce años yo la quería sus pechitos parecían limones grandes pero ella era cutu de ese tiempo de ese cholo con cara de sapo pensaba en eso y mi pena se parecía mucho a la muerte y ahora don Froylan la había forzado mentira cutu ella misma seguro ella misma un chorro de lágrimas saltó de mis ojos otra vez el corazón se sacudía como si tuviera más fuerza que todo mi cuerpo cutu mejor la mataremos los dos a ella ¿quieres? el indio se asustó me agarró la frente estaba húmeda de sudor ¿verdad? ¿así quieren los mistis? llévame donde justina cutu eres mujer no sirves para ella déjala ¿cómo no niño? para ti voy a dejar mira se está apagando la luna los cerros ennegrecidos rápidamente las estrellitas saltaron de todas partes del cielo el viento silbaba en la oscuridad golpeándose sobre los duraznales y eucaliptos en la huerta más abajo en el fondo de la quebrada el río grande cantaba con su voz áspera despreciaba al cutu sus ojos amarillos chiquitos cobardes me hacían temblar de rabia indio muérete mejor o lárgate a Nazca allí te acabará la terciana te enterrarán como perro le decía pero el novillero se agachaba nomás humilde y se iba a Huitrón a los altafares de la huerta a los becerros y se vengaba en el cuerpo de los animales de don Froilán al principio yo lo acompañaba en las noches entrábamos ocultándonos al corral escogíamos los becerros más finos los más delicados cutu se escupía las manos empuñaba duro el surriago y les rajaba el lobo a los torillitos uno dos tres las crías se retorcían en el suelo se tumbaban de espaldas lloraban y el indio seguía encorvado y feroz y yo me sentaba en un rincón y gozaba yo gozaba de don Froilán es no importa él es mi enemigo hablaba en voz alta para engañarme para tapar el dolor que encogía mis labios e inundaba mi corazón pero ya en la cama a solas una pena negra invencible se apoderaba de mi alma y lloraba y lloraba dos a tres horas hasta que una noche mi corazón se hizo grande el llorar no bastaba me vencía la desesperación y el arrepentimiento salté de la cama descalzo corrí hasta la puerta despacio abrí el cerrojo y pasé al corredor la luna ya había salido su voz su luz blanca bañaba la quebrada los árboles rectos silenciosos estiraban sus brazos al cielo de dos saltos bajé al corredor y atravesé corriendo el callejón empedrado salté la pared del corral y llegué junto a los becerritos ahí estaba Sarinacha la víctima de esa noche me abracé a su cuello la besé mil veces con olor a leche fresca sus ojos negros y grandes niñacha perdóname perdóname junté mis manos y de rodillas me humillé hasta ella ese perdido ha sido hermanita yo no ese cutu canalla indio perro la sal de las lágrimas se vio amargándome durante largo rato Sarinacha me miraba seria con su mirada humilde y dulce yo te quiero niñacha yo te quiero y una ternura sin igual pura dulce como la luz en esta quebrada madre alumbró mi vida a la mañana siguiente encontré al indio en el altafar de capitana el cielo estaba limpio y alegre los campos verdes llenos de frescura el cutu ya se había ido tempranito a buscar daños en los potreros de mi tío para ensañarse con ellos cutu vete de aquí le dije en biseca ya no sirves los comuneros se ríen de ti porque eres maula sus ojos opacos me miraron con cierto miedo asesino también eres cutu un becerrito es como una criatura ya en biseca no sirves indio resentido penoso como nunca se largó al galope en el vallo de mi tío dos semanas después cutu pidió licencia y se fue mi tía lloró por él como si hubiera perdido a su hijo cutu tenía sangre de mujer le temblaba a don froylan casi a todos los hombres les temía le quitaron su mujer y se fue a ocultar después a los pueblos del interior mezclándose con las comunidades de Sodondo Chacraya era cobarde yo solo me quedé junto a don froylan pero cerca de justina de mi justinacha ingrata yo no fui desgraciado a la orilla de ese río espumoso oyendo el canto de las torcasas y de las tuyas yo vivía sin esperanzas pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo en esa misma quebrada que fue mi nido contemplando sus ojos negros oyendo su risa mirándola de lejitos era casi feliz porque mi amor por justina fue un guar macuyay y no creía tener derecho todavía sobre ella sabía que tenía que ser de otro de un hombre grande que manejara ya su riago que echara ajos roncos y peleara látigos en los carnavales y como amaba a los animales las fiestas indias las cosechas las siembras con música y yaraví viví alegre en esa quebrada verde y llena del calor amoroso del sol hasta que un día me arrancaron de mi carencia para traerme a ese bullicio donde gente es que no quiero que no comprendo el cutu en un extremo y yo en otro el quizá habrá olvidado está en su elemento un pueblecito tranquilo aunque maula será el mejor novillero el mejor amasador de potrancas y le respetarán los comuneros mientras yo aquí vivo amargado y pálido como un animal de los llanos fríos llevado a la orilla del mar sobre los arenales candentes y extraños ahí está esta historia del gran José María Arguedas Huermacuyay que es un cuento breve e intenso además de nuestro gran escritor peruano y que muestra un triángulo amoroso representado por Justina por Ernesto y el cutu en este mundo donde hay una serie de ideales y de culturas donde se tiene esta suerte de tener un patrón y en tiempos donde a veces era muy difícil encontrar justicia encontrar igualdad y es un cuento que a la vez narra también la violación de una de una mujer de una de una pobladora de este lugar pero además es una realidad latente que José María Arguedas narra a la vez con ternura pero también con crudeza y es un cuento imperdible así que lo pueden encontrar también en el internet está Huermacuyay voy a dejar los enlaces en esta transmisión tanto de Huermacuyay como también los cuentos de Julio Ramón Ribeiro que hemos compartido hoy día Los gallinazos sin plumas que ha estado buenísimo yo me he quedado sin voz pero a la vez con mucho ánimo todavía de seguir en las próximas ediciones quiero saludar a quienes nos siguen a Rodrigo Camacho nos dice buen programa bueno muchas gracias por seguirnos también tenemos a Diestro Rojas al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro va a ser para la próxima estamos leyendo todos sus sus relatos también tenemos a Santiago hermoso relato para escucharlo toda la tarde bueno es un poquito largo pero espero no haberme extendido pero son dos cuentos maravillosos que yo creo que valía la pena contar y así estamos llegando a la parte final de esta transmisión gracias también a Mauta Radio que siempre retransmite nuestros programas y estaremos en una próxima entrega con más novedades más literatura peruana más literatura más poesía en estos tiempos difíciles donde tanto la poesía como la narrativa son la resistencia así que yo los invito a leer y a seguir disfrutando porque son tiempos para pensar y por supuesto reinventarnos en muchos aspectos donde la lectura es una herramienta importante para nuestra vida así que tengan una buena noche que se